Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo, el presente video es una explicación sobre el proceso de división meiosis. La meiosis es un proceso muy importante dentro de lo que es la reproducción celular, las células se dividen formando cuatro células hijas diferentes con la mitad de juego cromosómico para luego en el proceso de fecundación unirse a su par y formar una nueva célula con el juego cromosómico completo de la especie. Entonces en el caso de la fecundación, el padre y la madre aportan con la mitad de juego cromosómico y luego se une y se forma una nueva célula, en este caso el cigoto, dando origen a una célula nuevamente completa que dará origen a un nuevo organismo. El nivel de ploidía en las células, como sabemos la mayoría de las células que están conformando un organismo, las células son diploides con el juego cromosómico completo y en células sexuales son con el juego cromosómico a la mitad, o sea, ploide. Hay muchas especies que tienen más de un juego cromosómico y se conocen como células poliploides, o sea, con varios juegos. Los gametos masculinos y femeninos contienen la mitad de información genética, lo cual las convierte en células haploides y el resto de células, en este caso, por ejemplo, una neurona es una célula diploide que contiene toda la información genética o el juego cromosómico completo. En el caso del ser humano, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas, 23 provienen de madre y 23 provienen de padre, y en las células sexuales son 23 cromosomas que están alojadas. La meiosis es similar a lo que es la mitosis, también tiene una fase que se conoce como la interfase o fase preparatoria, tiene la fase de división, profase, metafase, anafase y telofase, lo cual se repite por una segunda ocasión, en este caso son diferentes o difieren de la mitosis, porque ocurre una segunda división nuclear. Finalmente ocurre la citocinesis, originando cuatro células hijas. Al igual que en la mitosis, ocurre en la profase 1, cuando los cromosomas se han duplicado, duplican igualmente todo lo que son organelas, se sintetiza el ADN, se forman estructuras de ensamblaje, tenemos aquí la cromatina, que se va a condensar y dará origen a lo que son los cromosomas ya condensados, que pueden ser visibles a un microscopio, por ejemplo. En este caso, hay una parte muy importante, porque podemos diferenciarlo aquí por colores, por ejemplo, esta es una célula que tiene en su juego cromosomico, o es de cuatro, cuatro cromosomas, dos de estos provienen de padre, y dos de estos provienen de madre, y asimismo cada uno de estos cromosomas se ha duplicado, lo que contiene dos cromatidas hermanas en cada uno de los cromosomas. unidos por un centrómero. Entonces, en la profase, ya se condensan los cromosomas y ocurre un paso muy importante que la caracteriza la meiosis. Aquí tenemos una explicación. Uno de estos cromosomas es de padre y otro es el de la madre. Cada uno de estos cromosomas está con su cromatida hermana y unido de su centrómero. A los dos, como son parejas, padre y madre se los conoce como cromosomas homólogos. En el proceso, en la profase, estos cromosomas homólogos se unen, ocurre lo que se conoce como la sinapsis, se aparean, y posteriormente ocurre lo que se conoce el entrecruzamiento o crossing over. Intercambian segmentos de sus cromosomas homólogos uno con otro. Padre y madre intercambian cromosomas. Entonces, a la final habrán originado un cromosoma con partes del otro. O sea, habrán intercambiado información genética. Esto, por ejemplo, no ocurre en la mitosis. Entonces, ya al final de la profase uno, tendremos los cromosomas homólogos de padre y madre apareados, o sea, sus parejas, y con la información genética intercambiada. En esta fase se disuelve o desaparece lo que es la envoltura nuclear, se forma, el uso mitótico empieza a formarse, para luego que ocurra la metafase uno, donde nuevamente el uso mitótico se unirá a los inotocoros y hará que en la metafase ya tardía, los cromosomas homólogos apareados aquí, unidos en parejas, se alinen en la parte central de la célula o en la zona del ecuador. Luego, en la anafase se separan los cromosomas homólogos, no se separan las cromátidas como era la diferencia en la mitosis. Se separan los cromosomas homólogos, se va para arriba el de padre y se va para abajo el de la madre, independientemente, pero cada uno ya llevará información del otro. Entonces, se van los pares a cada extremo a los polos. Ya en la telofase uno, ya se habrá formado o se va a independizado cada una de las células, ya tenemos dos células con la mitad de información. Para luego nuevamente ocurrirá una interfase donde ya no existe duplicación del ADN, simplemente se volverá a descondensar la cromatina y nuevamente se condensará. Hay una segunda profase, donde nuevamente se desintegra la envoltura nuclear, se forma otra vez el uso mitótico, y en la metafase dos, las cromátidas nuevamente se vuelven a alinear en la parte central, pero ya son dos células. Se vuelven a alinear en la parte central, se asocia el cinetocoro a las fibras, y en la anafase se separan ya los centrómeros, o sea, cada cromatida hermana ya se separa y se van a cada una a los polos, migran hacia los polos, y a la final de la telofase tendremos en cada polo mitad de información, una cromatida de ese cromosoma homólogo que era en un inicio. Cada una de esas cromatidas será un cromosoma, lo que quiere decir que en cada una de las células, para este caso hay dos cromosomas. Entonces al final de la telofase ya tendremos en cada polo, nuevamente se formará la envoltura nuclear, para ocurrir a la final de la citocinesis, dando origen a cuatro células totalmente distintas y con la mitad de información genética. ¿Qué es lo que aporta la meiosis? Pues aporta lo que es variabilidad genética con la fase de entrecruzamiento, donde se intercambian parte de los cromosomas homólogos, la segregación es al azar, pueden ir a un extremo un cromosoma de padre, a otro extremo un cromosoma de madre, etc. Entonces ya hay variabilidad, y esto aporta, aparte, en el momento de la fecundación, que se intercambia información de padre y madre, se unan lo que son los cromosomas y originen un nuevo individuo con características tanto de padre y de la madre. Entonces se ha originado, en este caso, variabilidad genética por estos tres pasos fundamentales que ocurren en la meiosis y posteriormente en la fecundación. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las células prokaryotas, que la variabilidad genética se da por otro tipo de factores externos, como por ejemplo mutaciones, la conjugación, bueno, que compete a las células, pero en cambio en esa, la fisión binaria o la división celular, se originan dos células totalmente idénticas. Esto difiere o hace diferente a lo que son células eukaryotas y lo que son células prokaryotas. Gracias. Gracias.